En esta feria en Key Hall, que es la primera feria en la que yo estoy presente en una habitación con toda mi obra, la verdad es que ha sido una pasada porque tener la oportunidad de decorar la habitación de tus sueños en un espacio aquí en un hotel, en Elba, en Murcia, pues una alucina, aparte también los compañeros que tenemos por aquí cerca en el mundo del arte, pues son geniales, son gente resueña, en lo que solo intervirándonos nos reímos y eso, pues al final es lo más bonito que te lleva a un sitio, el conocer las personas y conocer el lugar, otra vez luego he tenido también la oportunidad de mostrar mi obra aquí en Murcia, que no he tenido aquí una obra mía puesta en ningún sitio, y ahora vale, aquí está la obra, la gente me venía a disfrutar, gente que me seguía y quería ver mi obra en persona, pues ha tenido la oportunidad de casi tocarla y olerla, eso pues también es un gusto porque también hay que ser accesible a las personas que te ven solamente en redes sociales y que aquí cuando no hablas contigo, pues yo sé que a la gente le gusta mucho, igual que a mí me gusta mucho intercambiar experiencias y historias con otras personas. ¿Qué te pareció ver por ejemplo el otro día con la pintura en directo? Que hubo mucha gente que vino expresamente de otras ciudades para verte. Sí, fue cuando pinté en directo y que vino gente de Madrid, de otros sitios, de otras ciudades de alrededor, de no tan alrededor, pues a mí me sorprendieron cuando había gente, yo digo, mi amigo está aquí para verme, y decían, pues sí, pues bueno, había disfrutado, me ha encantado, me ha encantado, digo, pues eso al final es lo que yo me llevo porque yo creo que la gente también disfrute un poco de lo que hago, que es lo que te he dicho antes, que tenga la oportunidad de estar cerca mía, de estar cerca de mi obra, de ver cómo lo hago, y pues son experiencias no solamente para ella, también para mí, y muy contento con la obra, con el momento, con lo que sentir en ese momento, que era la energía de tanta gente que está detrás mía, pues también se transmitió a la obra. Y si hubiera algún momento que te llevarías como de recuerdo, que destacarías entre todo lo que has vivido estos tres días, ¿cuál sería? Es que para mí yo de todo, no sé, es que yo, es que un recuerdo te puedo decir, es que para mí es... Sí, sí, pero alguna frase que te haya dicho alguien, o algún detalle, no sé, que te haya llamado la atención más que otro. Hay un detalle muy gracioso que me llama la atención, que es que más de una persona, o más de cinco, se piensa que los ojos que yo pinto en algunos cuadros, que son colapses, que son fotografías, que son pinturas originales, están hechas por mí a mano. Claro, por eso cuando pintaste en directo lo dije además, que mucha gente al verlo, como el hiperarismo que consigues es impresionante, la gente no es capaz de creer que lo hagas directamente con el grafito, porque aparte, no sé, yo lo veo incluso, una dificultad incluso mayor, hacerlo directamente con el spray. Sí, el spray es porque es una técnica muy compleja, es muy difícil. Yo pienso que las técnicas pictóricas es la más difícil que existe, lo que pasa es que cuando controlas la técnica es la más versátil, muy rápida, eso es lo que tiene ventaja, tiene su inconveniente y su ventaja. Y ya para finalizar, ¿volverías otra vez a una feria de este tipo? Sí, claro, a mí me gusta mucho porque todo lo que sea diferente a lo que se ha hecho antes, creo que es necesario para que podamos seguir creciendo en el mundo del arte, para que España tenga un desarrollo, tenga una cultura del arte más a la vista, más accesible, hay que volver porque esto tiene que seguir creciendo y en unos años esto será un lugar de referencia y momento de referencia para otras ferias y para otros artistas y para el mundo del arte. Bueno, pues muchísimas gracias por todo, ha sido un lujo tenerte aquí, de verdad, así que muchas gracias por darle ese valor también extra a la feria. Muchas gracias a todos, por todo.